Tu sintonizas 92.5 A contar de este momento, la ilustre Municipalidad de Constitución te invita a ser parte de Conti en Directo Tu espacio radial y social para todos los vecinos de nuestra comuna Bienvenidos ¿Cómo están ustedes? Tengan muy pero muy buenas tardes Ya estamos iniciando un nuevo programa de Conti en Directo en nuestra radio Cuando ya son las 6, bueno son las 6, 12 con 6 minutos Estábamos bien con la hora, estábamos viendo la hora al revés 12 con 6 minutos, estábamos iniciando una jornada bastante, bastante noticiosa Tenemos harta información por la cual compartir a través de los micrófonos de Radio Oleajes Y así que para que estén todos bien atentos Luego vamos a estar con algunas entrevistas referentes Por ejemplo, en el ámbito del arte Porque hay varias cositas bien interesantes que se van a realizar en nuestra comuna Y es por eso que vamos a estar conversando con Daslam Quien es el secretario ejecutivo de la Corporación Cultural de nuestra comuna Él nos va a comentar algunas actividades que se van a desarrollar ya pronto En torno, por ejemplo, al Día Internacional de la Música También algunas exposiciones que se van a realizar Y que la verdad son bien bien atractivas Tanto para las personas que quieran ir a presenciar este arte Como también los colegios que quieran participar a través de agrupaciones también Así que para que estén todos bien atentos al programa del día de hoy Algunas informaciones también les contaba Porque tenemos que entregar un comunicado que se emite a través de la Dirección de Rentas y Patentes Esto es para los comerciantes específicamente Porque ellos nos indican que se han recibido desde el mes de octubre a la fecha Las solicitudes para participar en la feria navideña Sabemos que hay muchos comerciantes que están pendientes de estas noticias Que el proceso de ingreso de solicitudes se cierra el día 29 de noviembre Para que estén todos atentos a esta convocatoria Que tiene que ver entonces con la feria navideña 2024 en la Comuna de Constitución El proceso de ingreso de solicitudes cierra el día 29 de noviembre Y estos trámites hay que realizarlo en oficina de partes Ahí hay que entregar la documentación Para quienes estén pensando en postular Hay muchos ya que lo han hecho Eso nos han indicado a través de la Dirección de Rentas y Patentes Hay muchos comerciantes que siempre esperan estas fechas para poder generar Cierto trabajo en los puestos de empleo que ellos están pendientes Entonces este es el comunicado que en algunos minutos ya se va a estar Publicando a través de las redes sociales del municipio de Constitución Hace calorcito hoy día Aprovechamos de saludarlo Está bien agradable 20 grados nos dice por acá el termómetro Muy agradable Igual que el día de ayer Para ir a hacer las cosas Las compras La feria que está disponible Como siempre Los 360 días del año En nuestra comuna El paseo a la playa Hemos visto también el centro muy muy activo Ya se nota que hay un ambiente distinto Así que las fechas en nuestra comuna Ya se vienen preparando en torno al cierre de años En los establecimientos educacionales Lo mencionábamos también En todo lo que tiene que ver con los paseos y ese tipo de cosas Así que ahí vamos a estar pendientes Mencionarles también que durante esta jornada Durante la mañana Se ha llevado a cabo un punto de prensa Una información que tiene relevancia En torno a las bandas instrumentales Las bandas de guerra específicamente Porque en nuestra comuna nuevamente se va a realizar El concurso El tercer concurso en este caso sería Nacional de Bandas de Guerra Que lo está generando Se genera a través de la banda Espartanos Esta banda que cuenta ya con varios miembros Que parte de su camino De su trabajo, de su proyecto Es poder dar vida Que no mueren estas tradiciones en torno a las bandas de guerra Así que hoy día ellos lanzaron El tercer concurso nacional de bandas de guerra Que se va a realizar el sábado 7 de diciembre De este año por supuesto Y va a ser realizado en el estadio Enrique Don Miller Una actividad ya que se ha realizado por tercer año Ellos también han ido a otros campeonatos En otras ciudades Y nos comentaban cierto que Hay muchas bandas participantes Que nos van a visitar Y eso ahí lo destacaban Porque no es tan solo que la actividad se realice en el estadio Sino que también ellos van a poder recorrer la comuna Van a poder conocer la comuna Que es el interés de muchos de ellos Nosotros acá tenemos tremendos lugares turísticos Que siempre están ahí pendientes Como nuestra piedra de la iglesia Bueno ellos también Entiendo que viene gente desde la ciudad de Coquimbo Del muy al sur también Entendemos a Puerto Montt Que vienen a participar esa fecha Este sábado 7 de diciembre del 2024 Acá en Constitución Así que para que ustedes también vayan conociendo A algunas de las actividades que se van a realizar En nuestra comuna Razones del Maule Así tiene nombre esta actividad Y el tercer concurso nacional de bandas de guerra Vamos a ir con un temita musical Don Richard vamos a ir a una pausa Porque ya pronto vamos a ir conociendo Estas actividades que se van a realizar En torno a la cultura en nuestra comuna Pausa musical Y ya estamos de vuelta en nuestro programa 2.5 FM Radio Oleajes 12 minutos con 16 12 del día Con 16 minutos Oye estaba perdido con la hora Algo pasa Algo pasa Parece que es el cierre de años Faltan vacaciones Don Richard Sí, faltan vacaciones Bueno, aquí estamos, cierto Realizando nuestro programa En Radio Oleajes Con la compañía de todos ustedes Lo decíamos, cierto Hay varias, varias noticias Que se han realizado en nuestra comuna Y ayer también asistimos a otra actividad Bien relevante del municipio Que tiene que ver con Casa EMA Ya, esta casa de participación ciudadana De mujeres En donde se realizan talleres De diferentes índoles, cierto Artísticos, musicales Se originan Distintos talleres Estelares Por ejemplo Costuras Etcétera Casa EMA El día de ayer La tarde Realizó Un cierre De sus actividades En donde también Expusieron ellas Todas las mujeres Que participan De estos trabajos A cargo, cierto De su monitora Ingar Quien conversó con nosotros Y nos estuvo comentando Cómo es la evaluación Que ha hecho Casa EMA Y cómo ha sido el trabajo También De todas sus monitoras Y las alumnas Que participan Durante todo el año En Casa EMA Vamos a escuchar Las palabras de Ingar También Para conocer Este trabajo Acerca de este cierre De año Y la exposición Que ellos hicieron Ahí en sus dependencias Sí, bueno Este es un cierre Anual De los talleres De Casa EMA La idea Este año Fue Poder Juntarnos Todos los talleres La mayoría En realidad Para que pudiesen Mostrar los trabajos Que desarrollaron Durante el año 2024 Las alumnas Principalmente En una exposición Interna Que se desarrolló Acá En las dependencias De Casa EMA Fue una decisión Que se tomó En equipo Con las monitoras Y también Principalmente Como para Para poder Fomentar La participación De más mujeres Ya De la comuna En los talleres Que se vienen ahora Para el 2025 Esperamos Que eso tenga Continuidad En la comunidad Porque sabemos Que es un espacio Súper importante Vemos que hay Mucha participación En temas artísticos ¿Cierto? Tenemos música Taller de guitarra Vemos crochet Vemos pintura ¿Cuánta gente Participa En esa reunión En esta actividad? Bueno En esta actividad Nosotros aproximadamente Monitoras Hay Aproximadamente De 10 a 12 monitoras De los 16 talleres Que desarrollamos Durante el año Las alumnas Que participaron Aproximadamente Unas 8 Bueno El taller de guitarra Que fueron más 15 alumnas Por taller Aproximadamente Son de la zona urbana Ya las zonas rurales Putú Va a ser una muestra Allá En la localidad De Putú Así igual La zona sur Y Y también esperamos Que sea así En la zona oriente Bueno Los avances Que han tenido Sobre todo En los talleres Que se pueden ver Las manualidades Son Son bastante Buenos Recordar también Que Casa Ema Una de las iniciativas Que hizo Para Desde el año pasado Fue Un punto de venta De los productos Que hacen Las alumnas De los talleres En una casa comercial De acá de la comuna Que le ha ido bastante bien Tienen una vitrina Súper bonita Y visible Para Para el público Y todos los meses Ellas van recaudando Sus ganancias Ya la idea siempre fue Que esto fuera un aporte Para las mujeres En su economía En su autonomía financiera Además de ser Un espacio Cierto De autocuidado Y de compartir Con otras mujeres Ahí estábamos Escuchando entonces A Inger Bastidas Quien es la Encargada Cierto La coordinadora De Casa Ema En este cierre La exposición Que hicieron Durante este año Este cierre de año Ella contándonos La evaluación Y los trabajos Que han hecho Durante todo este periodo Hablamos también Con algunas de las alumnas Aquí vamos a conocer Algunas de las palabras De ellas Bueno Su nombre Mi nombre es Mari Mario Paz Preguntarle ¿En qué taller Usted participa? Yo en el grupo De taller De la Laurita De manualidades La verdad que es más bordado Nos enseñan a hacer Muñequitas Trabajamos en En estas cosas que hacemos De billeteras Trabajamos la mezclilla También que reciclamos ¿Qué más lo que hacemos? En realidad hacemos Diferentes cosas Pero son muchas Porque uno aprende mucho Entonces incluso Hasta pintura Estamos haciendo ahora Pero de todo ¿Y cuál es la evaluación? ¿Cómo lo pasaron? No, súper bien Este año Súper bien Porque fue bien bonito Aprendimos harto Incluso ahora estamos Haciendo los viejitos Pascuero de Navidad Que también ya los terminamos Así que por lo menos Yo me voy feliz Porque no pensé Que iba a ser Viejitos Pascuero Así que feliz Pero lo pasamos bien Aprendí de todo Sí Muchas gracias Ok Ahí estaban también Las alumnas Quienes conversaban Con nosotros Y comentándonos Sobre esta experiencia ¿Cierto? Del aprendizaje Que ellas han realizado Durante el año En que participan Hay personas Que llevan Varios Largo periodo Trabajando En Casa Ema Aprendiendo Distintas De los distintos talleres Que ahí se realizan Y como les comentábamos El día de ayer La exposición Se realizó Para poder Hacer muestra De lo que Todas las alumnas De lo que se realiza En este Programa municipal Comentarles que Bueno En total fueron Alrededor de 100 alumnas En que participaron De esta muestra Más de 11 monitoras Las 11 monitoras Que participan A diario En los distintos sectores Lo decía Imgar Tanto en Constitución Como en las zonas rurales También En Putú En Santa Olga En donde se realizan Algunos talleres También en la zona sur Y otra de las áreas Importantes Que realiza Casa Ema Es la recuperación De pensiones De alimentos Ya esto es A través de Las distintas leyes Que han aparecido Y que han protegido Cierto A niños Vulnerables Muchas veces Hay las familias Que se generan Separación La ley Conocida como Papito Corazón Cierto Hoy día A través de Casa Ema Se han Podido Recuperar Más de 560 millones De pesos En pensiones De alimentos Ya Así que Este es Un gran trabajo También Del área Jurídica De Casa Ema Que han podido Ellas Apoyar A todas las mujeres Que también participan Y que han Y que se ven Cierto Apoyadas Con Con este Programa Así que Es un Un gran Una gran Noticia Y en ese sentido Son 560 millones De pesos Recuperados En estas pensiones De alimentos Que va a seguir Estando ahí En Casa Ema Para que también Las mujeres Puedan acercarse Puedan conocer El trabajo Además de los talleres Cierto que se realizan A diario En los distintos sectores Como en el área Jurídica En todas las prestaciones También que Se pueden apoyar A las mujeres De nuestra Comuna Es el acompañamiento Socio jurídico Desarrollado por Casa Ema Informaciones Entonces que se Originan en nuestra Comuna Cierto Y que vamos a estar Ampliando también Sobre todo En el ámbito Ya lo mencionábamos Cierto Este concurso De Constitución Que tiene que ver Con los Zones del Maule Vamos a estar Conversando Con participantes De esta banda Que son los Espartanos De Constitución También para conocer Mayor detalle Sobre esta actividad Nosotros vamos a ir A una pausa musical Cuando son Don Richard Aquí no me quiero Equivocar 12 del día Con 24 minutos Ahora estamos Cierto 12 del día Con 25 minutos Acaba de cambiar El reloj Así que vamos A una pausa musical Y ya estamos Con más informaciones En Radio Oleajes Estás escuchando Conti en directo A través de la 92.5 FM Radio Oleajes Y ya estamos De vuelta Cuando son las 12 con 29 minutos Ahí sí que sí Estamos En nuestro programa Conti en directo Entregando todas Las informaciones Las noticias De nuestra Comuna de Constitución Así que Yo les decía Les comentaba Al inicio del programa Que vamos a tener Unos invitados Y que vamos a estar Hablando de la cultura Que vamos a estar Hablando de exposiciones Porque tenemos Unos tremendos invitados El día de hoy Les quiero dar La bienvenida Aquí no está grabando Así que Les quiero dar La bienvenida A don Felipe Gutiérrez Y está también Acá en el estudio Baslam Orellana Quien es el secretario Ejecutivo de la Corporación Cultural De Constitución Y Felipe Gutiérrez Quien es el productor En este minuto Pero también Hijo de un gran artista En nuestro país Queremos dar la bienvenida ¿Cómo están chiquillos? Bienvenidos a los Micrófonos a Radio Leajes Hola Muchas gracias Por invitarnos Estamos felices De estar acá En Constitución Con esta exposición Y estamos acá Junto a Gaslam Que fue el artífice De este proyecto Con él empezamos Hace un año A conversar Para traer la muestra Bueno Les voy a contar Un poquito De qué se trata ¿Puedo? Sí Que teníamos Harta expectativa Tenemos mucha expectativa Aquí con esto Y bueno Lo estábamos conversando Fuera de micrófono ¿Cierto? En torno a lo que se trata Quiero preguntar a Gaslam Primeramente ¿Cómo nace esto Gaslam? ¿Cómo es el proyecto A través de la Corporación De Cultura? Bueno Un agrado también Estar con Felipe Quisimos aprovechar La instancia Incluso Obviamente Yo vengo Siempre A la radio A dar las iniciativas culturales Poner en valor El patrimonio Tenemos el Día de la Música Entonces Vamos a tener un bloque Especialmente Dedicado a Felipe Para que nos hable Sobre esta exposición Esta maravillosa muestra Todos somos admiradores Los que disfrutamos Del arte Del arte visual Conocemos la obra De Serra y Tuga Así que es un honor Tenerlo acá Pero antes Quiero hacer un paso simple Rápido Por nuestra cartelera Que me interesa también Sí, por supuesto Nuestra labor Obviamente Poner en valor el patrimonio El día viernes pasado Lanzamos el libro O el manual sobre los bolos Generado acá Por la misma Corporación Cultural Él lo realizó Patricio Saavedra De la localidad de Putú Así que también Está a disposición De todos quienes Quieran vincularse Con estos juegos típicos Que a veces van quedando Un poco de lado Y es muy propio De nuestra zona Por ejemplo Patricio comentaba De que el bolo Cuando se empezó A implementar el bolo De acero Fue por la llegada De las cerraderas Porque las maquinarias Obviamente usaban Rodamientos Y esos tenían Mejor resistencia Que las canicas De cristal Que uno conocía O los de hueso Exacto Entonces también Tiene un arraigo Muy local Muy propio de constitución De Putú Y la idea también Es poderlo materializar Y ponerlo en valor Como corresponde Los días jueves Estamos lanzando Nuestra materia Lo que fue La cultura under Lanzamos una fuerte No sé si campaña Pero un auge Un darle un push A todas las bandas locales Que tienen Género propio O sea Por eso le denominamos Cultura under Y este jueves Lanzamos A la banda Pertinente Para que todos Sigan también En los canales De YouTube El jueves pasado Estuvimos con Mataderos Que también Están lanzando Su disco Y son bandas Ni siquiera emergentes Ya todas tienen 10, 15 años De trayectoria Y están haciendo Su debut Obviamente Ya en las plataformas Digitales Y para que la gente Y nosotros También los podamos Apoyar Mañana Viene el gran día Por eso estoy con Felipe Pero como vamos a tener Harto rato Para hablar con él A las 7 de la tarde Vamos a conmemorar Nuestro O celebrar nuestro día De la música Así que la invitación Es toda la gente De Constitución Que quiera disfrutar De la Big Band La vamos a hacer En el teatro Así que No es necesario Retirar entradas Solo dirigirse Comienza a las 7 de la tarde Así que Lleguen unos 15 minutos Y todo antes Para tener una buena ubicación Porque no se requiere entrada Pero la idea es que Estemos todos Acompañando a la Big Band Que también se encontrará Con el Septeto Rollins Y la banda Del Liceo de Constitución Así que va a ser Una bonita jornada O llena de música Llena de música Obviamente Como corresponde Y aprovechando Hoy día Se aprovecha mucho mejor El sonido Cierto El espacio cómodo Del teatro Así que Un momento también Para que la gente vaya Como lo dices tú Gratuito Que puede hacer esto A las A las 19 horas 7 de la tarde 7 de la tarde En el teatro La gente La invitación Arta cultura Tenemos en Constitución Sí Y ahora ya Arta cultura Vamos con el Vamos con el Obviamente Yo le pongo Bastante énfasis A esto Que es lo que me interesa Yo estudié en Concepción Estuve allá Viviendo 7 años Estudié en la Universidad De Concepción Entonces conocíamos De primera fuente La obra De este gran Dioramista Que se llama Serra Itú Su pseudónimo Es Serra Itú Él se llama Rodolfo Gutiérrez Y Serra Itú Quiere decir Gutiérrez Al revés Y su obra Me acuerdo Que estaba En el museo Ubicado ahí En el Parque Ecuador La Galería de la Historia De Concepción Y ahí había Diorama incluso De Concepción Antiguo El Arco de Medicina Y yo decía Chuta ¿Cómo un maestro Puede llegar a esta? Porque ahí Uno se da cuenta Incluso Escuchando Las mismas palabras De Rodolfo Que él no puede Transmitir eso Ese saber No se transmite Porque él empezó A hacerlo desde niño Comentémosle Entonces Dazlan Partamos acá Del inicio Durante Se va a realizar Cierto La exposición Serra Itú ¿Estoy bien? Serra Itú Serra Itú Entonces El Arte de Dar Vida a la Madera Así se llama esto En torno a esto Entonces estamos con Felipe Gutiérrez Hijo De este artesano chileno Quien realiza estas piezas Y ahí de nuevo La bienvenida Felipe Para que tú nos puedas comentar De qué se trata Todo este arte Que va a estar presente En nuestra Comunidad de Constitución Bueno Les voy a contar Que Serra Itú Es un artista Que tiene 80 años Y que lleva 60 años Dedicado exclusivamente A hacer estas figuras Talladas en madera Él empezó Es autodidacta Empezó desde niño A hacer figuras Talladas en madera Y a los Desde los 19 o 20 Se dedicó a venderlas Figuras a coleccionistas De 25 centímetros de altura Con temáticas De la literatura De la cultura universal Y de la historia Sobre todo Y en los años 80 Empezó a hacer Los dioramas Que son estas Representaciones De situaciones O escenas históricas Recreaciones Que ya ha realizado Más de 130 Y que están Como dijo Daslam Desde Desde Concepción En la Galería de la Historia Hay 14 dioramas Después en Santa Bárbara También hay dos dioramas En Chillán Viejo En Rancagua En Rancagua Estuvimos haciendo la exposición Venimos de Rancagua Con la exposición Y quizá mucha gente También conoce Los que están En el metro de Santiago Cuando van a Santiago Lo primero que uno se encuentra Son estos dioramas Que también son realizados Por Rolf Claro Y son dioramas Son situaciones Son recreaciones históricas Y que están a la vista Hace muchos años El primero del metro Es la construcción Del puente de Calicanto Que es un diorama Muy importante Y que lo hizo En el año 1986 Cuando inauguraron Y construyeron La exposición Entonces Muchas generaciones Cuentan la misma historia De Mi papá Me llevaba Cuando yo era chico Y me levantaba En los brazos Para que yo viera La escena Y llevaba mucha atención Y después Ahora yo vengo Con mis hijos Y los levanto Y les muestro Lo mismo que yo Veía cuando era niño Entonces Hay una carga emotiva Que tienen los dioramas En las ciudades Hay vida detrás Es transgeneracional Sí Entonces eso es Lo lindo De que Cuando llegamos a un lugar La gente A lo mejor no conoce No sabe De quién es ese rey tú Pero si tú le dices Mira son esos monitos Tallados de manera chiquititos En miniatura Que están en el metro Que están en Conce O están en Rancagua Ahí la gente dice Ah Y ahí se da cuenta Que hay una persona Que los hace Que todavía está vivo Y que lo sigue haciendo Porque ese rey tú Sigue tallando Y también bueno Va a venir para acá Va a hacer una charla Va a explicar cómo lo hace El día 28 Para que lo agende A las 11 de la mañana En el Centro Cultural Va a estar el presente ¿Qué día cada día 28 es? Día jueves Jueves 28 de noviembre 11 de la mañana Esto va a ser en la corporación Exactamente Y el viernes Inauguramos un libro Que tú también estuviste presente ahí En un académico de Concepción Jorge Paz Miño Así que también la invitación es El día viernes a las 7 de la tarde Pero el conversatorio con Rodolfo Gutiérrez Con la persona El artista presente A las 11 de la mañana El día 28 Ok Él nos va a comentar Cómo nace Claro La historia de esto ¿Cierto? Sí, miren Para la gente que está con curiosidad Y está escuchando Y no se imagina Yo les recomiendo Que si tienen Instagram Ok Que lo busquen Cerreitug6 Cerreitug6 O en Facebook Es Cerreitug Sencillamente Con Z Es Gutiérrez Al revés Gutiérrez O sea Cerreitug Incluso Uno al poner en YouTube Le han hecho entrevistas En los principales canales TVN Megavisión Chilevisión La Red El 13 ¿Te fijas? ¿Cuál es la diferencia O la importancia Que tienen los dioramas De Cerreitug? Y aquí estamos viendo Un trabajo En el metro de Santiago Exacto ¿Cierto? Sí En el Cerreitug Está así trabajando ahí Mira Un diorama Ese es el puerto de Palos Es el Cuando Cristóbal Colón Recluta a los marineros En el puerto de Palos Es una imagen Mira Está en la estación Es una pintura esto Es más Eso es La diferencia Entre una maqueta Y un diorama Es que básicamente El diorama Relata un hecho Lo más fehaciente A como fue la realidad O sea Tú no vas a encontrar Que están las personas Posando De manera hierática Sino que están En una situación cotidiana Claro Y para eso Se requiere también Una investigación histórica Entonces Rodolfo Requiere de muchos estudios Y por eso también Es miembro de De la sociedad chilena De historia Y geografía Claro Lo que pasa es que Para hacer un diorama Hay una investigación Previa Primero se define Un tema Claro Y después hay una investigación Y Cerreitug Investigaba en la época Que no había internet Entonces Cerreitug Iba a la biblioteca nacional Iba al archivo nacional Al archivo en la Universidad de Chile Revisaba fotos Le sacaba fotos Análogas A los documentos Sacaba fotocopias Investigaba Viajaba también mucho Viaja Por ejemplo Hay un video Que es cuando hizo Para Iquique Hizo un diorama Sobre la salitrera De Humberstone Y viajamos Él se reunió Con personas Que trabajaron En la salitrera Fuimos a los lugares Vimos la herramienta El tren Sacó fotos Llevó Iba con su tablet Sacaba fotos Después dibujaba Hay una investigación tremenda Entonces eso Y también Para cada Proyecto Se contacta Con historiadores Con arqueólogos Con antropólogos Con especialistas Entonces uno puede ver Un diorama Y puede Hay rigor Hay rigor histórico Y rigor investigativo Entonces Son elementos educacionales Esta exposición Está patrocinada Por el Ministerio De Educación Porque es un elemento Valga la redundancia Educativo Y que enseña Historia Y que a través del arte Es algo atractivo Es visual Es emotivo También También es cotidiano Hay cosas Pequeños chistes Las cosas dan risa Y también No se emocione Es una exposición Muy atractiva Digamos que En las exposiciones Que se realizan Esta obra Va acompañado También de iluminación De una ambientación Música Muchas veces Lo vi Específicamente En lo de Concepción Que también estudié Como Aslan También Estuve allá Presente Por estos años Y llama mucho La atención El recorrido Que uno hace A través del museo Cierto Y la ambientación Una lumasté Para poder conocer El relato Que ahí se origina Y como lo dice Daslam Cierto Son las escenas Cotidianas Que uno se podría Encontrar De cierto Periodo Del tiempo En torno a Ahora que estábamos Viendo Cierto Un galeón Pero hay muchos escenarios De los cuales Él ha hecho representaciones Que están En muchas partes del país Claro que sí Sí entonces Hay un La gente Yo sí recomiendo Que Porque Saray Tú lo decías Él Como que De cierta forma Enseña No tiene Él Es autodidacta Y no estudió Y nunca ha tenido aprendices Ya Entonces mucha gente Pregunta ¿Y por qué Él no enseña O quién va a ser El sucesor Sí Pero Claro Pero esto es una cosa Que tiene que ver Con un talento Yo creo que Innato de él Y también una capacidad De llevar a cabo Y de dedicarse a eso también Porque hay mucha gente Que tiene mucho talento Pero Y podría hacerlo Tal vez Pero dedicar toda la vida A ese trabajo Es como el El cómo De Cómo ha llegado a ser El artista Que es Saray Tuck Ahora Entonces Eh Saray Tuck De cierta forma Muestra cómo hace No tiene secretos Entonces Todos los domingos A las Siete de la mañana Hay un video Que la gente espera Donde él muestra Qué hizo en la semana O muestra O muestra Qué va a hacer Por ejemplo Hay un video Ahora que está al aire Que es sobre constitución Explica Cuándo es Toda la información Y hay mucha gente Que lo sigue Entonces Nos pusimos Como la meta De que todos Supieran Que hay una persona Quién es el que Los va a hacer ¿Es un influencer Entonces también? Saray Tuck Es una especie De gurú Influencer Y es una especie De rockstar También Anda en la calle Y la gente lo para Y le dicen Así como Oh Saray Tuck Maestro Muy bonito La reacción de la gente Los comentarios Uno ve una publicación Y tiene No sé Millones de visitas Y mil A veces mil comentarios Y son todos hermosos Hay gente que dice Y como dice Felipe También la obra De los dioramas Uno los ve Es una escena Que incluso sirve Para clases de arquitectura Como lo es El diorama de Calicanto La materialidad Las distintas facetas De cómo era la construcción Pero siempre pone Un elemento lúdico Yo le decía a Felipe Hoy me recuerda Como a Lucas Porque algunas escenas Parecen como Levemente caricaturas No sé Puede haber una persona Que está rascándose O que está lavándose la cara O hay un perro Orinando en el abrazo De Maipú Te fijas Entonces son como Cosas tan cotidianas Pero que uno a veces dice No, pero es que No es lo obvio Claro, pero acá También están integradas Porque es parte De la idiosincrasia Sí, claro Hay un montón de chistes Y cosas ocultas Entonces la gente Ve la escena Pasa por el metro Ve la escena Mira un rato Y se va Después pasa el otro día Y descubre una cosa nueva Hay un tipo Que se está escarbando La nariz Otro que está parado En un endamio Y está orinando Y el otro abajo Cree que está lloviendo Y chistes que son Unas cosas Es como cuando En el plano de atrás Aparece un cocodrilo Metiéndose por una ventana Y pasan No tan así Porque son cosas De la vida cotidiana Y como que él rescata Mucho los personajes Secundarios De la historia Sí, está O'Higgins Y está San Martín Dándose un abrazo Pero en la segunda fila De allá Hay un tipo Que está como No entendiendo nada O están dos conversando Y uno le está Haciendo un chiste A otro Los personajes Como que tienen vida Y tienen Tienen cuentos Felipe ¿Cuánto se demora Rodolfo, cierto? Rodolfo ¿Cuánto se demora Rodolfo En hacer una obra Como la que podemos encontrar Por ejemplo En Santiago Una representación Bueno O sea, Ritú Trabaja en varias obras Al mismo tiempo Ya Entonces Está avanzando en un diorama Que Y está haciendo una figura Para un encargo Le encargan muchas figuras Así como Oye, quiero hacer Claro Tal personaje histórico Escritores, músicos Hizo a Bob Dylan Ha hecho Pero que se lo encargan Oye, quiero hacer a Bob Dylan Hizo a Carl Gustav Jung El psiquiatra Psicoanalista Psicoanalista Como Disípulo de Freud O coetáneo de Freud Pero después Y mucha gente manda A hacer figuras históricas Imágenes religiosas Imágenes religiosas También, sí También De distintas religiones Ahora acaba de ser Un Un santo Un Padre León Deón Que era como Una persona Y le encargan eso Y a veces También le encargan Familiares Y todo eso Pero eso No le gusta mucho Porque es muy difícil Lograr el parecido De alguien que no conociste Y que nadie conoció Porque ahora Hizo por ejemplo Einstein Y lo encargaron Un tipo de Estados Unidos Encargó a Einstein Y lo hizo Y quedó igual O sea, tú ve ahí Lo ves y dices Einstein no cabe duda Pero si Alguien manda a hacer A su mamá O a su mamá Que murió Y que hay unas fotos Nomás Entonces él se estresa Porque siente Que no lo está logrando Entonces después Se lo presenta Y la gente dice Ah, pero no es mi mamá No se parece Y en cambio Einstein Es Einstein Entonces Se registró Que trabaja eso Bueno, y tú Estabas preguntando Cuánto se demora Una figura Si alguien encarga una figura Generalmente En tres semanas Él la puede tener lista Pero En esas tres semanas Haz una figura Y hace La imagen de Einstein O sea, no queda No cabe duda Que es Einstein Entonces tú decís Oye, si no crees Que se parece a Einstein Bueno Nosotros no tenemos presente A Einstein en la muestra Pero hay una duda Así que la gente también Puede reconocer Muchos personajes típicos Está Bueno Historiadores La muestra en particular Son 20 figuras Ya Están en sus vitrinas También hay un Hay dos dioramas Que uno es un diorama Que es del Ministerio de Educación Que es una escuela rural Que está a la entradita Del museo Del centro cultural Que es un diorama Del año 2006 Que pertenece al Ministerio de Educación Se lo compraron A Cerritú Pero nosotros Y nosotros lo pedimos Al ministerio Que lo tenían en una oficina Muy bien puesto Y nos prestaron Y nos dieron Encomodato Por dos años Para que pasee por Chile Sí, es muy bonito Ese diorama Que son niños Que antes de los celulares Como jugaban en las escuelas En una escuela rural De los años 90 ¿Qué tiempos aquella? Y los niños juegan al trompo Juegan a la payaya Juegan a las bolitas A saltar la cuerda Y no hay nadie Con un celular Y el otro diorama Es el primer diorama Que Cerritú hizo Que es chiquitito Que es Pedro Valdivia En el Cerro Huelén Con Inés de Suárez Francisco Villagra Y un grupo De nueve personas Arriba del Cerro Huelén Se supone que Fundando Santiago Pero al parecer Lo que se sabe ahora Es que Santiago Ya había sido fundada Por los Incas Santiago era una ciudad Inca A la que llegó Pedro Valdivia Leía que Pedro Valdivia Después negoció Y luego Entró y se quedó No fundó Santiago Sobre un terreno baldío Como se dijo Las excavaciones del metro Dieron cuenta de eso Que en la Plaza de Armas De Santiago Había una plaza Inca Y donde estaba la catedral Había un templo Inca Y donde estaba el correo Que después fue la casa De Pedro Valdivia Estaba la casa del Inca Quilicanta Y Santiago En una ciudad Multicultural Donde habían Incas Mapuches Picunches Cultura Concagua Y todo coexistía En una cosa Impresionante Y sin ir más lejos Acá Constitución También Acá está fuertemente La presencia De los Picunches Premaucadas Denominadas De manera despectiva Yo creo que vamos a hacer Un llamado acá A la autoridad Para hacer un diorama Parte de la historia De la historia de la Constitución Me quedé una semana Me quedé una semana En el camping Calabocillos Y a mi Constitución Me quedé una vuelta Escuchando el mar Por supuesto Y vi que estaba Este centro cultural Que es más encima Del arquitecto Aravena Y el teatro Es del arquitecto También participó También participó Excepto la biblioteca Que es de ir a raza De ir a raza Perfecto Entonces yo Vi Constitución Y vi el centro cultural Inmediatamente Me contacté con usted Hace como un año Y ahora se concretó Traerla Estamos felices Agradecemos Al centro cultural A la Muni Que se puso Y también a nuestros Aficiadores Obviamente que tenía Que estar Arauco Y la Corma Apoyando esto Nosotros fuimos A golpearle la puerta Les mostramos Les encantó Es madera Es madera de pino Insigne Así que tenía mucho que ver Así que estamos El secreto de la madera Decía Rodolfo Es que en realidad ¿Por qué pino? Es lo más característico Es maleable Pero además La pátina que tiene Es muy clara No es necesario teñirla A diferencia de una madera Más dura Un roble Que tampoco es muy dócil Para ese parte Entonces el pino Es perfecto Claro El pino es Relativamente blando Para tallar Tiene Una veta discreta No es una veta Así muy marcada Y es blanco Es como El pino Insigne Es como color Piel clara Entonces Cerreistuk No pinta Con unas gruesas Capas de pintura Sino que es una Témpera Muy aguada Y como que tiñe La madera Entonces ahí En los videos También se puede ver Se imprima Se imprima Y después Le da El acabado Entonces Y el pinta Varias capas Tiene unas técnicas Súper Que son también Descubiertas por el mismo También No es tan solo un tallador Sino que también Genera la escena Entonces hay pintura En el fondo Genera el escenario La espacialidad A través de la pintura No es tan solo El tallado No es una tridimensionalidad Sí Oye Daslam ¿Cuándo parte Entonces esta actividad? ¿Cuándo parte La exposición? ¿Cuánto tiempo Va a estar acá En Constitución? Mañana inauguramos A las 12 Para todos quienes Nos quieran acompañar En la inauguración formal Va a estar Felipe Y va a estar vigente Desde el mañana 22 Hasta el 12 de diciembre Ok Pero el día 28 Viene Cerreitú A una charla Personalmente Así que también Está toda la comunidad O las personas Que quieran ir Invitadas a las 11 De la mañana Al Centro Cultural Solo ese día Va a estar Solo el día 28 Porque obviamente Una persona mayor Él produce Hace su obra Felipe Es el encargado De obviamente Gestionar Llevarla a los distintos lugares Pero él es el artista Él está en su estudio Trabajando Entonces va a dar Un momento Para venir el día 28 Y vamos a poder compartir Entonces con él Hacerle las preguntas Va a tallar en el momento Va a responder inquietudes Va a estar presente Nos va a contar su historia A quienes quieran preguntar Hacer algún encargo Yo creo que También pueden haber Personas interesadas En tener alguna obra de él Muchos interesados Algunos quizás Lo puedan concretar Así que también Va a ser la ocasión El artista es tremendo Con tanta historia Que tiene ¿Cierto? Y con tanta historia Que él ha representado A todo nuestro país En distintas ciudades Lo que ha pasado En los distintos museos Así que una tremenda Exposición Una invitación A toda la comunidad A que vaya al centro cultural Porque esto va a estar Como dice Baslam Desde el día Este viernes Hasta el 12 de diciembre Hasta el 12 de diciembre En el centro cultural En el segundo piso Mañana inauguramos Tenemos un diorama En el hall Para que la gente sepa Lo que tenemos en exposición Siempre tenemos obra En el segundo piso Desmontamos la de Marcelo Guerra Un maestro también internacional Ahora tenemos Serra y tú Hasta el 12 de diciembre En el segundo piso Así que quienes Se enfrenten con esta obra In situ ahí en el hall Sepan que pueden subir Al segundo piso Siempre a la sala de exposiciones Porque va a haber Algo entretenido Interesante Y multicultural Que aprender Excelente Excelente Don Felipe Usted le va a encargar Una piedra a la iglesia Claro Nosotros estamos felices De estar acá Así que Lo que quieran De Serra y tú Síguelo en las redes Es bien entretenido Lo que pasa Todos los domingos En la mañana En Facebook Y en Instagram Otra vez de nuestra página También están los enlaces De Serra y tú Que están etiquetados Y también nos visibilizan También conocen el material Los videos que hemos hecho También con su trabajo Importante que esto es gratuito Todo gratuito Todo gratuito Esta muestra Entonces que va a estar En el Centro Cultural Entonces Desde el viernes 22 de noviembre Hasta el 12 de diciembre Que va a estar ahí Abierta a todo público En el segundo piso Del Centro Cultural Así que La invitación Principal también Es para el día 28 Que es día jueves Va a estar acá Roberto Gutiérrez Conocido como Serra y tú Rodolf Rodolfo Gutiérrez Serra y tú Y esa es la charla Demostrativa Que es el próximo jueves 28 A las 11 de la mañana Todo se pasa muy rápido En la próxima semana Sí, vamos a estar ahí Conociendo la obra Yo creo que vamos a conocer La obra antes Pero a él En torno a su trabajo A su experiencia Lo que le pueda contar A los chiquillos Que van a estar pendientes Ese día Yo por supuesto También voy a estar pendiente De su obra Cierto De este trabajo Tan bonito Que ha podido desarrollar Durante Todo esto Por lo pronto Mañana a las 12 del mediodía Inauguramos la muestra A las 7 de la tarde La invitación Es ir al teatro A disfrutar De la Big Bang Y ya el próximo jueves Charla de Serra y tú Y viernes Inauguración Y lanzamiento de libros Sobre Santa Olga Recordemos que Un registro de fotografías Todas esas actividades También están Publicadas En las redes sociales De la corporación Facebook e Instagram También ahora Como te mencionaba Este Cultura Under Nuestro nuevo segmento Que también vamos a estar Lanzando Plataformas informativas Hitos históricos Patrimoniales Sobre la ciudad Para que la gente se entere Están también en Youtube Ok Entonces Las bandas se estrenan Los días jueves Y también después van a venir Esto Sabías que ¿Cuál fue la piedra del vago? Por ejemplo La historia del teatro Unas pequeñas cápsulas De cinco minutos Informativas Pero que relatan Nuestra identidad Muy bien Extraordinario Hay harto entonces Que Que hacer acá En nuestra comuna Hay harto que hacer Que contar Que ir a ver Hay harta cultura En estos días Entonces para que la gente Los pueda aprovechar Pueda ir a Al centro cultural A conocer esta obra Que va a estar A disposición Y por supuesto Gratuito Gracias Gratuito Y obligatorio Tienen que ir No se la pierdan Un tirón de lejos A mí me llama la atención Y me gusta también Que siempre que tenemos Exposiciones Yo personalmente Gestionamos Con los distintos Profesores de arte De los colegios Entonces también Son muy comprometidos Yo sé que Vamos a tener La próxima semana Muchos colegios En las mañanas Principalmente Porque en la tarde Tenemos talleres Pero en las mañanas Siempre tenemos Dos, tres cursos A veces Que nos visitan El tirón de mecha De orejas también Es para los papás Que lleven a su hijo Que conozcan la historia Que lo lleven a ver una obra Que lo lleven a la viking Que es gratuito Tú mismo lo dijiste Y siempre está abierto La comunidad El centro cultural Siempre está abierto Y siempre hay algo Interesante que ver Y que aprender ¿Y poder participar? Por supuesto que sí Poder participar Si la gente también Quiere participar De los distintos talleres Que realiza la corporación Hacer que se están ahí Al frente de la plaza Calle Cruz Número? 440 440 Cafetería Entre Artes Es el mismo edificio Un edificio reconocido A todos los que somos Acá de Constitución Así que Puede ir para allá Chiquillos con esta Información Ya estamos despidiendo Agradeciéndoles Cierto El tiempo Todo lo que compartieron Con nosotros Y con esta Invitación a la comunidad Para que pueda acercarse Al centro cultural Durante todos estos días Muchas gracias Ignacio Gracias a toda La gente de Constitución Que nos ha tratado Súper bien Estamos terminando De montar la muestra Mañana nos vemos A las 12 En la inauguración Ahí vamos a estar Gracias Muchas gracias a ustedes Y a todos ustedes Que están en sus casas Agradecerles Cierto La compañía Las informaciones Que le traemos A través de nuestro Programa Conti en Directo Nos vemos mañana Don Richard Chao, chao Nos despedimos De otra edición Más de Conti en Directo Agradecemos La sintonía Y los invitamos Para que nos acompañen De lunes a viernes Al mediodía Muy buenas tardes Conti en Directo Es una producción Del Departamento De Comunicaciones De la Ilustre Municipalidad De Constitución De Constitución De Constitución De Constitución De Constitución De Constitución De la Comunicaciones